El amor es un rayo de luz indirecta Una gota de paz, una fe que despierta Un zumbido en el aire, un punto en la nieve Un perfil, una sombra, una pausa, una espera El amor va brotando entre el aire y el suelo Y se palpa y se siente y a quién puede verlo Y hace que te despiertes y pienses en él Y te llama despacio rozando tu piel Y de pronto te alza, te lanza y te quema Hace luz en tu alma, fuego en tus venas Y te hace gritar al sentir que te quemas Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea Y te hace viajar en el filo del tiempo Remontando los ríos de mil universos Y te lleva la gloria y te entrega la tierra Y te mira y te ve y piensa y piensa Y el amor de pronto es la luz de una llama Que se empieza a apagar Y se va, y se apaga Es la isla pequeña, perdida y hiela Una gota, uno sé, una mancha, una mueca El amor va bajando peldaño a peldaño Con las manos cerradas y el paso cansado Te pregunta quién eres para hacerte saber Que apenas te conoce, que qué quieres de él El amor te hace burla y se ríe de ti Mientras tú sigues quieto sin saber qué decir Y deseas seguirle, suplicarle que no Que se quede, que vuelva, que comete un error Y el amor desbarata tus grandes ideas Te destroza, te rompe, te parte, te quiebra Y te hace ser ese que tú no quisieras Y te empujas, hermano, y te deja hecho mierda Y te arranca de bruces hasta el último infierno Arrancándote el alma y te ahogas el cuerpo Y te mueres de ansia de volver a la nada Y de pronto se va, te ve y se apiede El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Y de pronto se va, el amor, el amor, el amor ¡Gracias!